Yo rubay, culi, 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 directo a la NASA Pasa, pasa la noticia, mira cómo baila Kicha caminando Cómo VIP haciendo el Culi, culi, cui, pa, cluba Lo hacen los mames y también las peladitas Y también las señoritas W gente Culi, culi, pa, cluba Lo hacen las cocos bolas, también lo hacen las cholas Bailando a toda hora haciendo el Culi, 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 cui, pa, cluba Dale muchachita, mueve esa cinturita Que eso mimexita Los manes lo bailan sondes, las guías le bailan hondes Lo bailan las chicas, también lo bailan hombres Baila tú no importa donde muevo el cuerpo como un conde Si bailan no tienes dones porque el diablo te esconde Mis colegas que no lloren, esa envidia que la borren Aquí está mi pasa pasa porque ustedes solo no comen Que te vale menos precio y más es que me dispone mi comida En la mesa ustedes no la ponen Pasa pasa la noticia mira como baila ticha caminando Como pifio haciendo el... Lo hace los manes y también la peladista y también la señorita Lo hace la cocobola, también lo hace la chola Bailando a toda hora haciendo el... Dale muchachita mueve esa cinturita que eso mi me excita Haciendo el culi cuipa en la pista tu la juegas que la swing Los dance y los nuevas cremas mueve esa mano y haciendo muriqueta Las calles que se muevan aunque se vean la teta Como pifio haciendo el culi culi cuipa cuipa Lo hace los manes y también la peladista y también la señorita Lo hace la cocobola, también lo hace la chola Bailando a toda hora haciendo el culi culi cuipa cuipa Dale muchachita mueve esa cinturita que eso mi me excita Los manes lo bailan sondes, la guía le bailan mondes Lo bailan la chica, también lo bailan hombres Baila tú me importas donde mueve el cuerpo como condes Si bailando tienes dones porque el diablo te esconde Mis colegas que no lloren, esa envidia que la borren Aquí están mis pasapasas porque ustedes solo no comen Que te pague menos precios y pague que me dispone mi comida En la mesa ustedes no la ponen Yo, directamente de la NASA Tú sabes el gato de las quince vidas ahora en Pasa Pasa Hay que manejar el respeto a todos los grupos de Pasa Pasa Los Love Dance, yo Coroto, Albert Tú sabes que lo que es Calle 15, Peña Horizonte Toda la gente que me apoya Tú sabes que este es el gato de las quince vidas Los Kila Sweet, los TNT Toda la banda de Pasa Pasa es parte del gato de las quince vidas Yo Ruguay, tú sabes que lo que es el culi culi cuipa Este es el baile que no me va a sacar la tripa El único juego que baila Pasa Pasa Tú sabes que lo que es el gato de las quince vidas ¡What do that! ¡Boom! Barrelo todo Barrelo todo Barrelo todo Barrelo todo Con el pie Barrelo todo ¡What do that! ¡Ey! Lo barre, lo mané y también la lady Sofía, Teresa y también Michele Barrelo con el pie, este paso hasta heavy Con los Love Dance, todos estamos ready Oh oh Barrelo con el pie Oh oh Yo sé que tú lo puedes hacer Oh oh Barrelo con el pie Amén Pedro Al fin Barrelo todo